¡Hola, abuelo! ¿Qué es lo que te da tanta risa? ¡Ay, mijo! Es que estos comediantes del programa de radio siempre salen con unas que lo hacen a uno llorar de la risa. ¡Ay, si mi hermano Iván escuchara este programa, le encantaría! Pero no creo que la señal llegue hasta Estados Unidos. Pero hoy en día se pueden escuchar la mayoría de emisoras a través de Internet, desde cualquier parte del mundo y obviamente en Estados Unidos también. ¿Y será que sale muy caro? Para decirle a Iván que compre ese servicio. ¡No! El acceso a la mayoría de emisoras de Internet no tiene ningún costo. Lo único que necesita mi tío allá es tener conexión a Internet y ¡listo! Pero, mijo, ¿usted sabe que Iván no es que sea muy ducho en eso del Internet? ¿No será muy difícil? Pues como tú ya aprendiste a chatear, te voy a enseñar cómo buscar emisoras por Internet y así tú le enseñas a mi tío. Vamos a abrir esta que aparece de primera. ¡Mira! Acá puedes buscar por género, por ciudad y hasta por temas. ¡Qué bueno! ¿Y podría buscar por el nombre de la emisora? Así sería más fácil para mí. A ver, si miras en esta ventana, podemos escribir el nombre de la emisora directamente. ¡Mira! ¡Ahí está la emisora que me gusta! ¡Listo! ¡Ya está sonando! ¡Fue de una! ¡Qué bueno! Ahora voy a poder escuchar emisoras de todo el mundo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.